Con la finalidad de brindarle a la población de Rancho Viejo la zona continental del municipio de Isla Mujeres, así como certeza jurídica en su patrimonio, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente encabezada por Nibardo Fernández, realiza los trámites y gestiones de trabajo pertinentes ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para la Regularización y Tenencia de la Tierra. Estamos haciendo un trabajo coordinado, nosotros por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estamos trabajando para poder obtener la regularización de las colonias que hacen falta en Rancho Viejo. Es importante ese trabajo, ya que esto nos va a dar certeza legal de cada una de las propiedades de los habitantes de Rancho Viejo. Mencionó que están realizando las acciones necesarias para avanzar y darle certeza jurídica a los isleños de Rancho Viejo, ya que esto permitirá que el Ayuntamiento acceda a las diversas áreas de donación y puede ejercer el recurso para que crezca la infraestructura y así tener espacios públicos adecuados. Es importantísimo, ya que tanto la población puede tener certeza del lugar en donde vive, como también del Ayuntamiento de esos espacios que son áreas de donación de las calles y poder ejercer el recurso en la manera que pueda crecer la infraestructura y tener esos espacios públicos adecuados. Por último, el director recalcó que trabajando coordinadamente se podrá obtener la regularización y tenencia de la tierra de las colonias que aún no han sido regularizadas en Rancho Viejo. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.